Vamos a darle rewind Como le hago a tus stories Ya ves que estás outside Yo que no puedo salir ni al lobby Quisiera darle rewind La suite es grande pero lonely Vi que publicaste 36 seconds ago Espero que no esté con otra shorty Maybe Hoy salga a buscarte la Mercedes Y me diga a todos los muchos que you miss me Que prefiere estar conmigo aquí pa' 50 Que estar tipsy Maybe Lowkey Pero tú soy yo que la ponía difícil Otro wiki en la pichi Tengo a otra que también vive en tu city Te quedaste con mi GZ Slides Y con ese hoodie que me gusta Yo con ganas de quitártelo mami Y me puse ese vini que te gustó fue Ya no me llamas por FaceTime modelando el Louie Ya no hay quien me interrumpa la movie Me la dieron que vos quedaste el hoodie Lo que quiero es que le llegue a mi UB Ya no hay quien me interrumpa la movie Y me diga a todos los muchos que you miss me Que prefiere estar conmigo aquí pa' 50 Que estar tipsy Baby Lowkey Pero tú soy yo que la ponía difícil Otro wiki en la pichi Tengo a otra que también vive en tu city Yo quería hablar contigo Como que yo tenía esa preocupación Como que yo me metía en 13 y 0 Y quería tener la oportunidad de que tú me contaras Saber si tú estás bien Si está pasando lo que yo no sé Yo sé que tú eres bien madura Y con el pelo duro pero pues yo soy tu mamá y me gusta saber Que tú estás bien Que tú estás, ¿verdad? O control dentro de que estás en un trabajo donde estás bien vulnerable Y yo lo sé O control dentro de que estás bien